Oye, Renatán, lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se aturbó Una preparada con ganas me apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón ¡Eso! Cuando me miró, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin hablar me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Él se desmayó Ven, ven, ven ladrón, súbelo, ven Ay, pero ven, ven, ven a robarme a mí Ay, pero ven, ven, ven ladrón, súbelo, ven Ay, pero ven, ven, ven a robarme a mí ¡Eso! Cuando me miró, yo sin hablar me quedé Cuando se acercó, yo temblando lo miré Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo lo obedecí y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Él se desmayó Ven, 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 ven ladrón, súbelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Eso! Ay, pero ven, 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 ven ladrón, súbelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Así! Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven ladrón, súbelo, ven Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí ¡Ajá! Ay, pero ven, 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 ven a robarme a mí Gracias.